¡Seguimos y ahora nos vamos al partido que se viene entre Alianza contra Atlético Marte! La pregunta para darle espacio a ustedes en casa y que participen, Alianza Marte se enfrentan en el primer derby de la capital. ¿Podrán los marcianos ser un equipo incómodo para el actual campeón, bicampeón nacional, Álvaro? Derby capitalino entre Alianza y Marte, ¿qué les está entusiasmando más de este partido? Mira, por las sensaciones que nos ha dejado, lo que hemos visto hasta ahora, creo que ahí es uno de los partidos donde mayor diferencia se ve. Entre un equipo y otro. Es justamente lo que estábamos diciendo en la jornada 3 del torneo pasado. ¿Y qué sucedió? Un 1-0 apretado. Estoy clarísimo que el clima... Eso te iba a decir, la cárcel. ...conribuyó. Va a ser un variante y un ingrediente que no vamos a tener este fin de semana. Pero, Domitzi, si algo ha demostrado es que tiene varias cositas bajo la manga. Sí, mira, yo ahora lo que espero que Atlético Marte no vaya a las facilidades que ha dado en los partidos anteriores, porque contra Alianza, si le da esas facilidades, no dudo que van a ser de tres para arriba. Lo del pájaro Domitzi, ya lo hemos hablado, que armó un buen equipo competitivo, estuvo a punto de meterse en la siguiente ronda, pero le quitan dos o tres jugadores y no le llevan. Entonces, ahora está en una situación complicada, sin duda. Nunca te pregunté, Pájaro, ¿pero alguna vez te ofrecieron jugar con el Alianza? Sí, claro que sí. ¿Lo evaluaste? Sí, pero nunca... ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estaba tranquilo en Atlético Marte, plata segura, no fallaba nunca el sueldo, prestaciones, por... Antes había momentos, ¿verdad?, que Marte estaba en un nivel muy elevado. Administrativamente. Había mucho dinero políticamente, entonces, en sí era de los militares, claro. Ya sabemos en ese tiempo la capacidad que tenían, el poder que tenían los militares. ¿Nunca volteaste a ver, entonces, Alianza? No, porque estaba tranquilo ahí. ¿Para qué te vas a mover en un lugar donde estás solvente económicamente? ¿Te sentías bien? Muy bien, solo tenía curiosidad. No, pero... Si quieres, después hablamos. Está bien. Y profundizamos. ¿Te parece mi respuesta, no? Me parece, está bien. ¿O no estás de acuerdo? Te reservaste muchas cosas que no nos quieres contar. Claro, algunas cosas no hay que contar. Claro, por cierto. Ok, hablemos del partido, entonces, del fin de semana. ¿Qué aún se esperan verle a Milton Meléndez? Yo creo que acá, acá podría variar en algún momento. Y no me sorprendería que si apareciera Fito y Michel Mercado, así como el partido antes de Santa Tegla. En el primero. ¿El clavito lo pones o no lo pones? No me sorprendería. Y en ese caso, si juega Fito, no va el clavito, porque el clavito por tío sabe muy bien que no va a estar por encima de Narciso y de Marvin Monterrosa. ¿Creen que esta alianza ya está aceptando más esas administraciones de minutos que van a tener que, de alguna manera u otra, sacrificar? Claro. Lo que pasa es que es un equipo, si viene siendo la misma base, es un equipo que estaba acostumbrado a tampoco rotar tanto con el colombiano. No, con Wilson Gutiérrez. Yo iba a decir Osvaldo. Wilson Gutiérrez no rotaba tanto. Y si bien es cierto lo hacía, lo hacía en algún momento específico. Lo hacía en algún momento específico. Si rotaba, eh. Pero no tanto como Juan Cortés. Si rotaba. Pero no tanto como Juan Cortés. No, porque no tenía 23 titulares. Y lo que pasa es que viene siendo el mismo equipo, prácticamente alianza. Lo que pasa, Álvaro, también, cuando los resultados, cuando los resultados, cuando los resultados, yo sí recuerdo que muchas de las discusiones que teníamos acá en este set, pero encontró su equipo, encontró su equipo base. O quizás tenía un control más. Yo creo que encontró su equipo base. Y Tigana tiene su equipo base. También. Y bajo ese equipo base. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa también? Mientras los resultados, Álvaro, se están dando las cosas, las aguas están tranquilas. ¿Sabes qué pasa también ahora? Con Juan Cortés los resultados se estaban dando, Pájaro. No, pero había ciertos jugadores que no estaban de acuerdo con él. Por eso te digo. Sobre todo en delantero, o sea, con Juan Cortés había un dilema porque tenían más jugadores esperando su turno. Hablábamos de un blanco, hablábamos de Ponce, que ahora ya no están. Entonces esas opciones se disminuyen, por lo tanto tiene más minutos. Un Fito Celaya tiene más minutos. Y también le cuestionaban de que sí, porque los números estaban muy buenos del técnico, pero le cuestionaban que no jugaba bien, que no se veía bien. La forma. Y con Tigana, bien o mal, jugó mejor, pues, y gustó más el equipo. Entonces ahí, ¿verdad? Ese fue el punto de que hoy Tigana... Bueno, va a tener la oportunidad de seguir enamorando este próximo fin de semana. A ver, Camila, ¿qué pregunta queda aún por contestar con esta alianza? ¿La defensa? Sigue siendo ese el punto de unidad. Sigue siendo el talón de Aquiles del equipo capitalino, o sea, esa es la pregunta. Vamos a seguir viendo a una alianza que sabemos que su punto débil es la defensa, ese juego aéreo en defensa. Esa es la pregunta que yo quiero responder. ¿Vamos a ver un avance en cómo se fortalece esta defensa? Sabes, Camila, que en este partido que pasó, podemos decir que fallaron, ¿no? Tuvieron un... Pero con Tigana mejoró muchísimo la parte defensiva. Ese equilibrio que le dio. El equilibrio que le dio, y lo comentamos mucho, que mejoraron muchísimo la dupla esa que siempre hablábamos. Claro, con Romero. Pero en un partido que le hicieron esos dos goles. Pero es que no es solo ese partido, pájaro, o sea, también has tenido... Hay ciertas cosas que son suertes, si la quieres llamar así, que los equipos no te han logrado romper la defensa, pero vamos también a que alianza tiene un medio campo muy sólido. En la era de Tigana mejoró muchísimo. Ya son diez partidos, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero si han mejorado, te imaginas cómo estaba antes. Por cierto, hace un rato Marte hizo oficial lo que les mencionaba ayer de Sebastián Rodríguez, el colombiano, pero lo borró el tuit. No sé si se equivocaron o habrá algo de más. Ya no. Pero sí, acá tengo la captura de pantalla. Se borró el tuit, pero sí Sebastián Rodríguez, quien les mencionaba, que estuvieron en el partido anterior en el Cuscatlán. ¿Lo siguieron hace cuánto y lo borraron ahorita? Hace un ratito nada más. De hecho, lo vi antes de que arrancara el programa, así que no hace mucho tiempo. Ya lo borraron, no sé por qué. Junto a Jocoro Marte aún no suma un tan solo punto en este arranque de torneo. Son los únicos dos equipos que no suman hasta la fecha. ¿Es Marte, hoy por hoy, el equipo más vulnerable de esta liga mayor de fútbol? Sí. ¿Recuento? Sí. Sí, yo creo que sí. Un recuento rápido, ¿eh? Y cargar también lo del torneo anterior. ¿Cuántos partidos sin poder ganar? ¿Lo me dijo en quién? ¿Lo me dijo en su zonate? ¿Lo me dijo en su zonate? ¿Aún Jocoro está más armadito? Tú debes argumentar en contra de Marte encerrando la fase 2. Pero ¿cuántos partidos sin ganar, Álvaro? O sea, muy bien, empate, o deja escapar el triunfo. Estuvo a un paso de la liguía. Pero no dejando buenas sensaciones. No te dejó buenas sensaciones, Marte. En su momento quizás vi una leve mejoría. No, como no, Diana. ¡Wow! En su momento sí, lo dije, sí, lo dije. Sí, hubo una mejoría, pero sí, fue el detalle que dijimos que si en caso Marte llegara a avanzar, Marte no estaba todavía preparado para la liguía, porque el nivel de competición en la liguía se vuelve otro torneo, y lo hemos dicho aquí. Ahora, Marte sí mejoró muchísimo. Por eso llegó vivo hasta el último partido. Incluso dejaba muy buenas sensaciones viéndolo jugar, daba gusto. Sí, pero me recuerdo de un Marte muy vulnerable también, que iba arriba en el marcador. No, en la segunda también. No, 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 pero hablando... Que iba arriba en el marcador y dejó escapar mucho partido. Pero era menos vulnerable que en la primera fase. Se dejaba empatado, le ganaba. En la primera fase tenía unas... Y este Marte es el mismo de la primera fase, no es el mismo de la segunda fase. Y por todo lo que ha argumentado ahora en los últimos días el pájaro. ¿Qué debe y qué puede hacer Domitzi con este Marte para limitar a la alianza? Muy buena pregunta. ¿Qué puede hacer? Y queda la pregunta. Es que queda la pregunta. ¿Qué puede hacer con tan poco recurso? Y ojalá nos la responda en el partido. O sea, que sea un resultado apretado para alianza y ahí vamos a encontrarle respuesta a eso. Ok, pero empecemos entonces. ¿Qué debe hacer pájaro? Mira, así como está Marte, que no tenés armas en el ataque, ármate bien atrás y cerrarle espacios y jugar de contragolpe. A ver si te cortas. Ese sí es un partido donde te tiras el bus para atrás. Y cortar el agua en medio campo. Sí, porque si atacas mucho, le dejas muchos espacios, entonces tenés que ir. Cuando las cosas no están bien, es mejor armarte atrás y especular un poco. O tener el balón. Tú bien dijiste, Diana, que este es el partido de todos los que vamos a ver en la jornada 3. Quizás el más disparejo. ¿Hay algo que le debe tener cuidado, Milton Meléndez, de cara a este partido? Yo lo iba a mencionar en este momento y es a Johnny Morán y sus contragolpes. Porque el martes, si bien es cierto, tiene muchos vicios defensivos, sobre todo. Marca muy mal. Pero si logra pararse bien, ojo a la contra. Porque Johnny Morán ante Santa Tecla tuvo varias a la contra. Es un jugador que va solo, pero solo te puede generar peligro. Y Alianza quedó expuesto ante Santa Tecla en la contra. Es decir, que tiene que estar bien parado. Y si no juega el clavito portío, mucho más todavía. Entonces, el martes a eso tiene que jugar. Pararse bien atrás y si sale una contra, aprovechar. Yo creo que tiene que meter más gente en el medio campo. Más piernas. Tratar de... Neutralizar ahí. Para que no genere... Cortarle el huevo al medio campo a la Alianza. La Alianza, el Chicho. Sí. Porque ahí... Que ellos te generan, te meten pelotazos. Y las bandas, ¿no? Lo que tienen que evitar es que no lancen a... Que no conecten. A mercado. Y que Morán esté lúcido, si le queda una, que la meta. Porque va a ser la única, quizás, que va a tener... Sí, es que van a tener que jugar así, especular y a ver si me quedan uno o dos y... Y como tú ya mencionaste, estamos hablando de la defensa más vulnerable del torneo. Marte es el único que ha permitido seis goles hasta el momento. Dos partidos. Cuidadito, porque como tú bien mencionas, si se descuida este Marte... Pueden duplicar la cantidad que han totalizado hasta el momento, ¿eh? Se pueden llevar la media docena fácilmente. Rápidamente, ¿es este Alianza el equipo más polarizante de este país? ¿Polarizante? Qué buena palabra. Creo que sí. ¿Por qué? Ya sé por qué lo pregunta. A ver, o sea... Ya sé por qué lo preguntas. Lo que pasa es que tenés tantos rivales que lo quieren vencer, por lo que viene haciendo durante tantos años. Tenés a un Águila que le quiere pegar, tenés a un Faz que le quiere pegar, hablando de grandes. El Tecla que ha mejorado también es el Derbe Metropolitano. No, pero no está hablando de la Liga. No está hablando de los equipos. ¿Por qué? ¿En qué punto lo digo? Yo no lo comprendo así. Porque para mí eso puede ser polarizante. Yo polarizante, o te quieren o te odian. Yo así, así lo interpreto. Y en la Alianza, muchos dicen, ¿no? Que hay anti-aliancismo, ¿no? Y por eso, yo así entendí tu pregunta, y a eso iba. Muchos te quieren, muchos te odian. Como el América en México, ódiame más. Así es la Alianza, y así se ve en el público. Pero viene amarrado a lo que fuera... Diciendo que tiene tantos rivales que lo quieren vencer. Fuera buena, pero no es por lo futbolístico. Yo nunca he sido Alianza, ¿eh? Yo siempre... No hay... Quisiera que ustedes hubieran escuchado lo que he escuchado. ¿Por qué esa expresión? ¿Y qué tiene? ¿Qué dice? ¿Cuándo vamos a empezar a poner aquí, a pedir la gente, al señor productor? Pero, oye, cuando lo... Ahora tengo que reconocer que es el equipo que empezó a hacer las cosas como debe de ser. Dando un ejemplo en Liga. A nivel administrativo, entendió que antes cambiaba a 13, 14 jugadores en una temporada y quería ser capi. Y no que fue poco a poco. Yo creo que eso es de un equipo solvente económicamente. Y reconocer lo que hace a nivel internacional. Ahora. Y no entender a dónde va un equipo competitivo. Lo que yo le reconozco es lo administrativo. Ha sido un equipo que hay que tomar ejemplo de que así se debe llevar. Todavía le faltan muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ha dado un buen paso y demostrar que así se deben de llevar las cosas en el fútbol. Bueno, ya me están cortando, pero sí, es un tema interesante a seguir. ¿Va a hacer una encuesta sobre eso? Sí, eso es por los aficionados. El más querido. Por los aficionados, sobre todo. Pero me pregunto por qué se extrañan cuando dije que Aliaza no... No, no, no. No te creo. Porque no te quieren, ¿eh? No te quieren sumar. Te ibas a decir. No te quieren sumar. Yo lo que siento es, hay mucha plática y mucha discusión alrededor de este tema, ¿no? Claro. Para muchos, o es lo que tú dices, o amas Alianza o lo detestas. Sí. Al final... Sí, eso es lo que se percibe, ¿no? Claro. Y para muchos, la Alianza es el equipo y para otros es el villano. Y otras ligas tienen este tipo de equipos polarizantes, ¿no? El Real Madrid. El Real Madrid. Bueno, sí, igual puedes argumentar. Tú no lo quieres, yo lo amo. Y grandes días tenés a los yanquis, eso lo dicen en el imperio... Eso dejáselo al aficionado. Ajá. Los dirigentes de los demás equipos, lo que hace Alianza es lo que tienen que hacer. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Y por otro lado, al final, la relevancia, que eso te genera, ¿no? Claro, sin duda. Y como tú mencionas, y tú también lo mencionaste, es el plan de trabajo a seguir. Correcto. Que algunos comienzan a intentar seguir, otros están muy lejos de intentarlo. Pero sin duda, es un equipo que a todo el mundo le tienen hambre. Si no, pues, cada partido contra la Alianza... Le quiero ganar. Es el equipo... Es el partido. Y jugadores te lo dicen. El quieren llegar. El partido que tú quieres ganar es ganar la Alianza. Vamos a ver qué tendrá bajo la manga Domitzi. Y el Marte, vamos a ver si tienen la capacidad de dar la sorpresa este fin de semana, como lo hicieron en la jornada 3 del torneo pasado. Diana. Gracias, Álvaro. Para cerrar este partido, vámonos a leer los comentarios de la pregunta que puede traer Atlético Marte para incomodar. ¿Sería capaz de incomodar a los salvos? Al campeón nacional. Vámonos a redes. Con Uciel, que dice, puede que Marte le haga un buen partido a Alianza. Pero a Marte le falta mucho por corregir. Saludos a la hermosa Dianita. Gracias, Uciel. Meme Hernández. Pueden ser los primeros minutos en el primer tiempo. Ya el segundo, ya no. Porque el cansancio pasará factura. No creo que le aguante los 90 minutos. Rodrigo Morán, no. Porque ya no es el Marte del torneo pasado. Se le fueron piezas claves y por ende no repetirá. Esta será víctora de Alianza. Saludos a Camila. Gracias. Vámonos al otro.